¡SORPRESA! ¡SORPRESA! ¡ÁLEX! ¡No me interrumpas cuando sueño despierto! ¡Cálmate, Marty! ¡Sólo quería desearte feliz cumpleaños! ¡Ah, compadre, gracias! ¡Algo se me atoró en la muela! ¡Ya no la aguanto! ¿Me la puedes sacar? ¡Por fin! ¡Ahora sube a mi mesa de operaciones esterilizada, por favor! ¡No vio nada! ¡No vio nada! ¡No vio nada! ¡Aquí están! ¿Qué hace esta cosa ahí adentro? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias, vato! ¡Te lo escondiste en la muela, ¿no? ¡Eres la ley! ¡Ni siquiera están a la venta! ¡Ten, agítalo, agítalo! ¡No es hermoso! ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Está nevando! ¡10 años, eh! ¡Una década! ¡Dos dígitos! ¡Ahora sube a mi mesa de operaciones esterilizada, por favor! ¡Ehhh! ¡No vio nada! 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 ¡Eres la ley! ¡Ni siquiera están a la venta! ¡Ten, agítalo, agítalo! ¡No es hermoso! ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Está nevando! ¡10 años, eh! ¡Una década! ¡Dos dígitos! ¡Ahora sube a mi mesa de operaciones esterilizada, por favor! ¡Ehhh! ¡Aquí están! ¿Qué hace esta cosa ahí adentro? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias, vato! Te lo escondiste en la muela, ¿no? ¡Eres la ley! ¡Ni siquiera están a la venta! ¡Ten, agítalo, agítalo! ¡No es hermoso! ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Está nevando! ¡10 años! ¡Ehhh! ¡Una década! ¡Dos dígitos! ¡Ahora sube a mi mesa de operaciones esterilizada, por favor! ¡Ehhh! ¡Aquí están! ¿Qué hace esta cosa ahí adentro? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias, vato! Te lo escondiste en la muela, ¿no? ¡Eres la ley! ¡Ni siquiera están a la venta! ¡Ten, agítalo, agítalo! ¡No es hermoso! ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Está nevando! ¡Diez años, eh! ¡Una década! ¡Dos dígitos! ¡Ahora sube a mi mesa de operaciones esterilizada, por favor! ¡Ehhh! ¡No veo nada! ¡Aquí están! ¿Qué hace esta cosa ahí adentro? ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, gracias, vato! ¡No! Te lo escondiste en la muela, ¿no? ¡Eres la ley! ¡Ni siquiera están a la venta! ¡Ten, agítalo, agítalo! ¡No es hermoso! ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡Está nevando! ¡Diez años, eh! ¡Una década! ¡Dos dígitos!